A mí me gustan los avisos Como este que viene ahora Sí, avisos con intensidad Este aviso que viene ahora Yo se los voy a Se los voy a A criticar ¿Por qué? No, no, explíquelo, explíquelo Acá vamos a comentar ahora Un comercial que está muy bueno No, ya está influenciando Estoy dando mi opinión ¿Es estreno este comercial? Se estrenó esta semana pero no se venden todas las señales Esto se va a ver en las señales de INTV Sí ¿Sí? Sí Menos en México y en Brasil Y en la señal BH1 ¿Qué? ¿No se va a ver en México y Brasil? ¿Qué dije? No, perdón, le puedo preguntar No se va a ver Si lo estoy preguntando es porque no se va a ver Porque me llamó la atención que dijera Donde no se iba a ver por eso Pero así tengo la información Está bien, está bien, no se enoje Vas a saber por qué Claro Este... El comercial está hecho por... No, no Mi plaza no vale Claro, les pregunto ¿Usted nunca tomó una copita cuando sale la noche? Sí, sí, de ajo también se ve que comieron Había alguna salsita No, 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 no Escúcheme una cosa Este... Está dándome este aviso Que en donde no se iba a ver Cipo Cipo es el encendedor El característico del encendedor Un clásico Exacto, un clásico Que debe tener como... Y 60 años, 80 años Sí, sí, es muy antiguo Eran los encendedores que le daban a los soldados que iban en la Segunda Guerra Mundial a Europa Era parte de los pertrechos Sí Sí, en serio No, no, ya sé Eso se decía como... Como no sé si era anécdota o no Pero sí, sí Bueno Porque el carrusita no andaba El carrusita no andaba y el críquet vino después Claro Pero sí, es el típico encendedor con la tapa Exacto Muy lindo, eh Aparte muy personal Bueno, sí, por hecho Este... Es una marca muy importante Y como encendedor... Es casi un genérico Exacto Porque... Como en su momento fue el Dupont Como la... Pero el Dupont era otro nivel Claro, era una joya casi ¿Te acuerdas que decían que en el fondo tenía una laminita de oro? Una chacita de... Sí, sí, sí Por eso, ya estaba el Dupont de oro Estaba... Era una joya ya Exactamente Este no, si bien no era tanto Sí tiene un gran proceso de marca ¿Sabe a quién lo comparo el proceso de marca? Digo, de la construcción de la marca A la de la Harley Davidson Es decir, la Harley Davidson Exactamente Que estaba prácticamente muerta la marca Se resurgió con todo un posicionamiento de marca romántica, ¿no? Es decir, le agregaron un montón de historia a la marca De salto Exacto Y volvió, bueno, el mismo estilo de la moto retro, ¿no? Es decir, el diseño Y sí, en generación de marca, digo Porque hay que hacer una marca a un encendedor Y que aparte no se hace solo Exactamente Y que la marca, como usted dice El Cipo, ya uno sabe de qué encendedor está hablando Claro Es un genérico Es un genérico Exactamente Lo lograron de esa manera Bueno, ahora están con una campaña Donde quieren asociar al Cipo No solo como un encendedor Como un creador del fuego Ajá Entonces han usado un comercial bastante osado Esto lo hizo la agencia DHP de Miami Bien Bajo la dirección creativa de Damián Cosia Bastante conocido en el ambiente publicitario Y la dirección de arte de Andrés Díez Este comercial cuenta una situación No tiene audio No tiene audio Tiene sonido Una bandita Un sonido ambiente, digamos Pero no tiene locución No tiene locución No tiene personas que trabajan No se ven personas No se ven personas, pero hay mucha acción Hay acción Lo único que se ve vivo creo que es el pescadito Exacto Que ese pescado está en todos los avisos El de los ojos De los ojos saltones Saltones Bueno, es El comercial es la pata de una cama De una cama de algarrobo ¿Sí? Esa pata es un primerísimo primer plano A la pata que está apoyada en un piso de madera Y fricciona Y fricciona ¿Qué pasa arriba de esa cama? No sabemos No sabemos Si pasa el subte Pero sugerimos Que hay intercambio de... No se sabe Ahí lo que se ve Si se ve Hay muchos fuegos De golpe se ve una prenda de mujer tirada ¿Qué prenda es eso? No sé No sé cómo se llama eso Es un... Un katsui va a decir Body Un body Lindo, de encaje, negro Negro y rojo ¿No es uno de esos? No, no es esa cosa No me extraño Entonces cada cosa En la vida No, ya lo dijo Pero no es así Esa es su opinión No hay que probar de todo Me tiraba un poco de acá De acá quiere decir de la sisa De la sisa Y se me tiraba de acá y radio Bueno Pero no, no me quedaba muy bien Se va moviendo todas las cosas que hay en la casa En los cuadros Pero me está incómodo Y siempre... Le digo una cosa Se ve si todo va cortado del plano A la pata que está friccionando La pata de la cama Que dice Luis Que parece Era una pata de mesa No sé Pero es una pata de cama No, a ver Entiéndame lo que estoy diciendo Es una... Obviamente es una pata de cama Si no, no tiene gracia el aviso No Pero parece una pata de mesa Pero bueno Y se van moviendo todas las cosas de la casa Y usted vio que cuando uno frota a Lorena Fricciona Se ve un zapato de mujer con taco también Que se bambolea Un estileto es eso ¿Se llama estileto? Estileto Bueno Un zapato de estileto acá Como dice el amigo Se cae en la tila del libro Siempre cada imagen que se ve Se vuelve la pata friccionando la madera Y cada vez echando un mito Porque los antiguos hacían el fuego de esa manera Con la pata de la cama Con la pata de la cama Siempre frotando palitos El body Eso lo enseñaban los boycouts también Exactamente Frotando los palitos Usted frota, 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 frota Cada cosa que se ve y se mueve Se ve un pedacito de un televisor antiguo Que tiene una muñequita Que se mueve y se cae la muñequita Y volvemos otra vez Y cada vez se frota más rápido Y cada vez va saliendo más humito Exactamente Hasta que aparece el remate impreso Bueno, escuchemos el aviso Y lo vamos contando Ahí está Empieza el aviso Ahí va frotando la pata Se ve el body De mujer Se mueven los cuadros Se mueve Ahí se mueve la pata Otra vez Se mueve la llave Ahí está el estileto Que se mueve Se cae la pila De los libros Cada vez más Se cae la bailarina Arriba la raga Y se vuelve El pescado escudo Está como loco Ese gato está mal Hay solo una mejor manera De hacer fuego Obviamente termina Con una llamita Se escucha el clásico Tic De la partida del chip Y de Sipo Es decir En vez de estar Claro, pobre Pero no creo que lo harían Para hacer fuego ¿No? Fregando las dos cosas Estaban prendidos Fuegos Estaban ahí Bueno Muy lindo aviso Un aviso No, pero déjeme Hablo ¿Qué más quiere contar? Lo bueno de este comercial Es que con muy poquito Tiene una fotografía espectacular Sí Han logrado lo que ellos querían Es decir Sin duda Sipo Sipo hace el fuego Hace el fuego No solo que es un encendedor Muy bueno Y aparte de muy buen gusto Muy buen gusto Y aparte todo lo que implica Así toda la Porque fíjese Tiene una cuestión clásica también La ropa que se ve Es clásica Sí, sí El hecho de la pata de madera De algarrobo De la cama Es clásico Y se ven también En la decoración Esa cuando vean el comercial En la decoración Van a ver una radio americana De esas De los años 50 Esa bailarina Que se cae Es la bailarina Rula Ah, es una radio Esa no es un televisor No, no, es una radio Ah, yo que quiero un televisor No, no, es una radio Hay una bailarina Que se cae de la radio Sí A ver, ahora viene Pim, pim Se caen los libros Se cae ¿Qué es? ¿Ves? Una bailarina pelirroja No, no, es una radio ¿Una radio? Sí, sí, sí Mire usted Y se cae la bailarina También muy de los 60 Es decir, hay mucho mensaje De cosas clásicas Ahí, ¿no? La tecera esa redonda Y el gato que saluda Que era el gato De la cerveza española El mismo gato, sí El mismo gato El gato ese No, hay un No No De la de Quilmes era La que era un ¿No era esa? El gatito ese que hace Sí, sí, el gatito de la mano Bueno Este No, realmente un aviso Con la fotografía Y con un trabajo Excelente, ¿no? Es decir, una pegada Muy fuerte Y un aviso que no Por supuesto no pasa ¿Cómo es el título? ¿Cómo es el título? Cama Mire usted Qué interesante Bien Bueno ¿Qué quiere que vayamos Al último corte? Así Vamos al último corte Y ya volvemos En blanco y en negro Vamos a comerciales Vale Ya sabes qué querés Y ahora Decidís vos Vení a Universidad Atlántida Argentina Y ponele un título A tu vocación Tenemos profesores tutoriales Para tus dos primeros años Universidad Atlántida Argentina Económicas Derecho Humanidades Psicología Ingeniería Te esperamos Arenales 2740 491 54 00 www.atlantida.edu.ar Las vacaciones Se vinieron con todo En julio Aprovecha tu tarjeta Mira Llena el tanque Y paga en tres cuotas Sin interés En las mejores estaciones de servicio Además Participás del sorteo De un increíble GPS Tarjeta Mira Es muy bueno tenerla Consulta estaciones de servicio De vidas En www.tarjetamira.com.ar No pierdas tus recuerdos Pasa tus fotos y videos A DVD Llámanos 491 68 45 491 68 45 O ingresa a www.videoconversion.com.ar